¡Suscríbete al canal! 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 Pulmones que están cediendo El corazón que está monta Esa broma es el que no tiene fin Soy el veneno que respiras Soy la pared que rodea nada Yo soy el agua y soy el viento Somos la calma y la tristeza No reflejes en mí tu luz Siento los ojos con Y aunque se cierre el cielo sobre mí Y mis palabras las consuma el viento Y aunque me quites lo mejor de mí Las heridas salen con el tiempo Se estoy perdiendo y puedo sentir que Tus ojos despertaron mi ser Siento tu voz atravesándome Como la luz que está muriendo sin despertar Soy de las nubes que proyectan la oscuridad Soy de las nubes que proyectan la oscuridad Y... ¡Esto es el viento! ¡Esto es el viento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se agitaron los recuerdos que enterramos para no olvidar Perdí tu intensidad y mis recuerdos quemando un viento ¿Dónde estás? Ya me cansé de esperar Que vuelvas a ningún lugar ¿Dónde creamos un mundo los dos? El duelo no va a soportar Que la tormenta nos haga bailar Y que la lluvia se encose en tus ojos No puedo ensinarme a sentir que me falte Sentir que me falte Escapamos a donde el miedo no pueda atraparte Y si me pierdo es para encontrarte Solta mis manos Esto no es un juego No, esto no es lo que quiero Solta mis manos y empieza algo de nuevo Dónde quedas a ver qué te va Y cuida negro el lugar que dejás La fiesta cae en tu lugar Horacio te adentro a ti si te vas Y solo queda un vacío en el alma Puedo enseñarme a sentir que me falte Sentir que me falte Si no te escapamos a donde el miedo No puede atraparte si me pierdo Respara encontrarte Puedo enseñarme a sentir que me falte Sentir que me falte Si no te escapamos a donde el miedo No puede atraparte si me pierdo Es para encontrarte Cuando te fuiste arrancaste el color Y me dejas entre líneas y sombras ¡Oh, yeah! No puede atraparte si me pierdo No puede atraparte si me pierdo No puede atraparte si me pierdo ¡Shh! 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 Que mis palabras te encancen y vas a entender Si no quieres ganar, perdes, y eso no sé Con mucho en las nubes me dice que El suelo que pisó retumba en tus pies Y se derruba tu creación Sentí serpento de la gravedad Avistó el suelo intentando escapar Cerrando el puño para desayar Estando vivos sentimos dolor Y cada pena tiene su sabor Cerrando el puño bien fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!